Música Yo soy contador de agosto del año 1992. Yo tengo una gama de clientes variados. Tengo clientes de todos los rubros y de diferentes niveles, desde un simple bazar hasta una empresa metalúrgica que trabaja para la minera. Yo quisiera que mi oficina cumpla el objetivo, no en cuanto a cantidad de clientes, ni en cuanto a volumen, como si es más grande o más chica. El objetivo principal para mí es ser útil, ser una herramienta de trabajo para mi cliente y ser efectivo. Yo no hago nada con tener una oficina mucho más grande y no tener la capacidad de entregar los conocimientos o las herramientas a mis clientes para que ellos tomen sus decisiones y proyecten su empresa en el tiempo. Música Mi relación con Mutual de Seguridad ha sido fluida, ha sido oportuna, que para mí eso es bueno, porque si yo no tengo el apoyo de la Mutual, más podría asesorar a mis clientes en lo que relaciona a toda la ley de accidentes laborales. He conseguido no solamente desde un simple folleto instructivo para mis clientes, sino que también charlas de seguridad en terreno proporcionadas por asesores de la Mutual en forma gratuita. Y eso no todos los clientes saben que tienen esa opción de hacerlo. Yo trato de que todos aprovechen esa oportunidad. Yo creo que el objetivo que yo persigo es que de primera fuente, que es un asesor, digamos, de prevención de riesgo, enviado por la Mutual, le entreguen al empleador, en este caso, los conocimientos para saber por qué debe cumplir con las normas de seguridad, para qué están hechas las normas de seguridad, y el trabajador a la vez por qué se le exige que usen los implementos de seguridad, cuáles son las formas de usarlas y por qué nace el anexo al contrato que se llama el derecho del saber, en donde él se compromete y declara que tomó conocimiento, recibió la charla y está dispuesto a aceptar las normas de seguridad. Yo le recomiendo a la gente que acude a su contador o contadora y que le pida información acerca de lo que es la Mutual, de lo que es la ley de accidentes laborales y cuál es la misión como empleador y cuál es la herramienta que tienen que entregarle al trabajador. De esa forma, yo creo que disminuirían los accidentes laborales y la gente estaría más capacitada para desempeñarse en cualquier obra, en cualquier terreno.